Muy buenas noches amigos de De Todo Un Poco. Sábado tras sábado, ella lleva la alegría y la animación junto a un hombre que del Cibao ha venido a llenar la capital de calidad, como siempre lo ha hecho José Guillermo Suet. Está con nosotros en nuestro espacio y bienvenida a nuestra sección, Doris Ramírez, La Sabadísima. Bienvenida Doris a nuestro espacio. Gracias Leonel, la verdad es que me siento muy contenta de ser parte de De Todo Un Poco. De Ese De Todo Un Poco, que con la calidad que tú y José Guillermo, o José Guillermo y tú más bien, llevan sábado tras sábado a los amigos televidentes del país. Doris, indiscutiblemente que tú eres una chica que podríamos llamar de los sábados, porque siempre has crecido trabajando en los sábados y continúas en eso en el país. De toda aquella época en que tuviste en Sábado de Corporan, siendo parte esencial de ese programa, y ahora estás en el sabadísimo de Reintel. O sea, durante todo ese trayecto, ¿qué has aprendido en la vida como conductora de un espacio de televisión? Bueno, en la oportunidad que tuve anteriormente, duré tres años trabajando en la primera etapa de mi carrera profesional. Ahí me pude desarrollar, desarrollar y saber qué era lo que yo podía dar, cuál era mi potencial. A partir de ahí, entonces, me pude dar cuenta de qué es lo que en realidad me llenaba, y es la animación y la conducción de televisión. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar junto a José Guillermo Suet, que ha sido mi gran maestro, mi gran amigo, la persona que me está ayudando poco a poco a poder escalar peldaños y a poder desarrollarme dentro de la labor de conductora y animadora de televisión. Yo creo que gran parte de este desarrollo se lo debo a él. ¿Qué ha pasado, Isa, se refería en especial de que tú, tanto tú como Lizelot, están haciendo lo mismo en la televisión, y de que solo ella está haciendo una labor diferente porque está en un espacio orientado hacia los niños? ¿Considera tú que es así? Quizás sin querer, como te conozco, entrar en polémica con la que fue tu antigua compañera. Bueno, yo creo que cada quien está haciendo un trabajo dentro del área que le gusta. El público lo ha aceptado así y nos ha dado el apoyo. Yo creo que quien tendría que responderte esa pregunta, si estamos haciendo lo mismo o no, es el público y las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, los periodistas que han dado sus opiniones sobre nuestro trabajo. Así que yo creo que no soy la persona más adecuada para responder esto. Justamente, en este medio, muchas veces ustedes tienen la oportunidad, o en tu caso especial tienes la oportunidad de compartir con figuras que te impulsan, que te ayudan y que te van definiendo lo que es un estilo. Quizás en otras ocasiones la gente quiere ver y quiere que ustedes respondan a determinadas cosas que no es el estilo tuyo. ¿Te sientes bien en el espacio donde estás ahora? ¿Y cuáles son tus aspiraciones en sí? Bueno, yo me siento súper bien. Primero porque puedo imprimir en mi trabajo mi personalidad. Puedo hacer lo que yo quiera dentro del programa. Me dan esa libertad, no solamente de presentar, de conducir, sino que si yo considero que puedo hacer cualquier tipo de trabajo, ellos pues ponen el visto bueno. Yo creo que el equipo de producción de Sabadísimo me ha dado un apoyo increíble, un apoyo que no creer encontrar en tan poco tiempo. Ya gracias a Dios vamos a cumplir un año trabajando en Sabadísimo. Y me siento muy satisfecha tanto de la labor que estoy haciendo, como del desarrollo que he logrado dentro de este tiempo. Siendo hija de un hombre de la televisión, y trabajando en la televisión justamente en una etapa importante, que es la juventud en la vida de una persona, ¿tienes aspiraciones de seguir dentro de la televisión, o te dedicarías ya en un futuro a la hotelería, que es la carrera que estudias? Bueno, me gusta tanto la televisión como la hotelería. Yo creo que son dos partes importantes de mi desarrollo profesional. En el futuro no sé lo que voy a hacer. No soy de las personas que me gusta, pues, mirar hacia el futuro y forjarme una meta que tal vez nadie sabe si producto de las circunstancias no pueda lograr. Yo creo que hay que vivir el momento, hay que aprovechar las oportunidades que la vida nos da, y tratar de desarrollarlas en ese momento. Y a partir de ahí, pues, siempre mirando a avanzar más y nunca a retrasar el trabajo que uno pudiera estar haciendo. Muchas gracias, Dori, por esta oportunidad en esta noche tan especial, y esperamos poder volver contigo en alguna otra oportunidad. Bueno, así me encantaría, de verdad. Y quisiera, pues, darle un beso a toda la gente que está viendo de todo un poco y recordarles que, como siempre, sabadísimo va a seguir chulísimo. Y de todo un poco, por supuesto, recibe el beso con mucho agrado de alguien que los sábados nos hace gala de su presencia y el domingo está también con nosotros. Gracias, amigos.